Nuevas fuerzas van a tener Hay momentos duros Hay momentos que a veces van a entender Por qué los problemas, por qué las luchas Por qué las enfermedades Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma mi vida Y hasta de nuevo Cada situación Que proviene de mí Toma tú mi vida más Toma el control de mí Masejavib dile que le amas Dile que le amas Te amo Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Gloria al Padre Gloria al Padre Vas Vas a ser fortalecido en esta noche Gracias Padre Te amo Te amo La receta El sol Te amo Y te amo Los que esperan en Jehová Yo quiero que regales el mejor aplauso A la presencia de Dios Más, 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 más Espíritu Santo Aquí está tu pueblo hambriente sediento de mí Nuevas fuerzas Caminando sin descansar Los que esperan en el hogar En los brazos de mi Jesús Hay lugar de consuelo Este es el año de la gloria de Dios sobre tu vida Él nos brinda su gozo y paz Los que esperan en el hogar Dice Con el poder de Cristo el Rey Nuevas alas para volar Los que esperan en el hogar No podemos vivir sin ti, Espíritu Santo ¡No podemos! La paz viene del Espíritu Santo La paz viene del Espíritu Santo La paz, más, 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 más De gloria de Dios Si sirvo a mi Señor Con lealtad Me espera un galardón Si en la tumba estoy Y si yo voy bien El Señor de ahí me levantará Galardón Galardón Tengo en gloria Donde está mi Señor Y Rey Y Galardón Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Siento un fuego Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo Me está bondizando ¡Más! Ya se hago un momento Delante de Dios en esta noche Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo Y esto es El Espíritu Santo Y esto es El Espíritu Santo Y esto es Y esto es El Espíritu Santo Poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder Y esto es El Espíritu Santo 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 Paz Levante tus manos en victoria porque el Señor va a estar contigo siempre Paz Te adoramos Si hay aplausos, si hay aplausos, si hay aplausos a la presencia de Dios en esta noche Gloria a Dios, gloria a Dios Para seguir gozando en la presencia de Dios Bacán descuidar la presencia de Dios Estimados hermanos Que el gozo, que la paz, que el amor y el poder de Dios Esté sobre nuestras vidas para este año precioso que nos está permitiendo Gracias por la invitación Gracias amado Pastor Gracias a todos los que han colaborado para esta hermosa fiesta Regalen un aplauso más a la presencia de Dios Sembradores, muchas gracias Muchas gracias 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 a todos los que han participado